Me gané un cheque de un millón de pesos Así de fácil y así de abundante es el universo, soy millonario Es grandioso Creo que alguien se vuelve millonario el día de hoy Es muy emocionante porque vibras el dinero y somos millonarias Únicamente venir a confirmar lo que tú ya sabes, lo que siempre hemos sabido Únicamente quitando sus miedos lo logras, somos millonarios Darme cuenta de que es tan sencillo y de que es tan fácil Y de que toda la basura que he aprendido en tantos cursos Gastando tanto tiempo, dinero, inversión Para hacer algo tan fácil Y darme cuenta de tantas cosas Que no sabía que estaba perdiendo el tiempo Entonces vengan a conocer este curso, está loquísimo Que finalmente vemos cosas diferentes, vemos cosas de alta vibración Y cosas que son inclusive impredecibles Entonces son ideas completamente disruptivas Y la verdad, te hace sentir tan feliz Estas ideas nuevas que llevamos a nuestra mente Con un ser que te va a dar todas las claves y te va a ayudar a encontrar esto que no es de este mundo Es de otro mundo, es del futuro Me está reafirmando cosas que ya traigo, pensaba que yo estaba loco La verdad lo recomiendo mucho, está súper padre y de verdad te vuelves millonario en este lugar Haber encontrado lo que yo tanto buscaba, buscaba una respuesta Y dónde está, y dónde está, y dónde está, y la vine a encontrar aquí, es maravilloso Que vengan aquí a vivir esta experiencia que no existe en ningún otro lado del mundo Solo aquí pueden ver esto Yo vengo desde España Es la primera vez que visito México Y he venido exclusivamente a hacer este retiro de dos días Soy de aquí de Guatemala Yo soy Iria, y yo vengo desde Brasil Y adoré estar aquí en este curso A mí me gustó muy el curso Recomiendo a todas las personas Soy millonaria, agradezco al universo Me gané un cheque de un millón de pesos Soy millonaria Yo les recomiendo que tomen este curso porque de verdad es un despertar Vas a despertar de muchas cosas que las estás repitiendo y estás viviendo en una mentira, de verdad